Además nos permitió estrechar ese lazo de amistad que decía Julio y bueno, sumamente agradecidos, ya en aquel momento se había hecho este anuncio a nosotros por lo menos y a la gente que estaba allí en aquel momento en la carrera y bueno, ahora viene el momento donde se oficializa eso ante la población, ante los medios y por supuesto que estamos sumamente agradecidos, ustedes saben que hace pocos días celebramos un contrato de comodato que nos va a permitir construir el centro de la práctica Tatea en el predio de la parroquia San José, a razón por la que estamos sumamente agradecidos y bueno, con un nivel de reconocimiento enorme a las autoridades de la iglesia que también creyeron en nuestro proyecto y que podríamos compartir ese espacio que era viable y bueno, con cada ayuda de estas aporta, suma a esa idea de concretar ese centro terapéutico para el que tendremos que trabajar muy duro como lo estamos haciendo y aún más para poder lograr la construcción de ese lugar. Así que, en el nombre de la Tatea, sumamente agradecidos a la agencia, la agencia está teniendo un gesto maravilloso para nosotros y además, bueno, estos proyectos que hay por delante de seguir haciendo cosas juntos es realmente sumamente valioso para nosotros. Así que, bueno, lo último que me resta recordar unas dudas es que el domingo de abril es el día mundial de concientización sobre el autismo aprovecho esta oportunidad, es este domingo es un día sumamente importante para Tatea es un día donde tenemos que hablar de autismo estamos llamados a hablar de autismo este día todos los días, pero este día es un día especial cumplimos nuestro primer aniversario como centro terapéutico también y los convocamos a todos desde las 14 horas en Plaza Colón seguramente también la gente de la agencia se va a arrimar a acompañarnos va a haber actividades artísticas y recreativas y desde las 14 horas, como dije, estamos en Plaza Colón estaremos como hasta las 20 horas, va a ser una jornada larga y los esperamos a todos con material importante para acercarnos a la gente en relación al trastorno del autismo autista que sepan lo que es, que sepan cuáles son los síntomas cómo debemos abordar el tratamiento, a qué médicos debemos dirigirnos en fin, una serie de cuestiones que tienen importancia así que aprovechando un poco esta oportunidad de tener a los medios agradezco la posibilidad de poder comunicar esto en el futuro muchas gracias a los estudios acá y